bienvenidos amigos de pregoneros 4T noticias mi nombre es Cristian y antes de empezar con esta información queremos invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros videos adiós a los rótulos garnacheros y parte importante gráfica de nuestro México la alcaldía Cuauhtémoc presidida por Sandra Cuevas ordenó que pinten los puestos de las calles de blanco para rotularlos con que creen con la imagen de su administración estos eran los puestos que tenían los rótulos característicos de la alcaldía Cuauhtémoc de los puestos que estaban ahí vendiendo comida alimentos y pues así fue como lo dejó ahora pintándolos de de blanco quitándoles pues el colorido que tenía característico de estos puestos y además ponerles el rótulo de la alcaldía Cuauhtémoc así se las gasta Sandra Cuevas con la idea de quitar los puestos callejeros e imponer su logo y así los artistas acusan de tratar de acabar con la cultura gráfica y popular de la alcaldía Cuauhtémoc y a través de este oficio es que Sandra Cuevas pues anuncia que a partir del primero de febrero el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc busca convivir y compartir el espacio que se gobierna se habita y se comercia por lo que implementó unas nuevas reglas que entre estas se encuentra conservar siempre limpia su área de trabajo frente atrás y a los lados con un metro de distancia partiendo de los límites del puesto hacia afuera queda terminantemente prohibido tener cualquier tipo de objeto fuera del área de trabajo asignada a cada comerciante la basura generada por todos deberá situarse en un solo lugar asumir el compromiso ambiental de adoptar una jardinera que servirá para contribuir a mejorar la imagen urbana de nuestra hermosa demarcación pero lo más delicado de esto es que además quien no cumpla con los las reglas estipuladas se le retirará el permiso para vender en la vía pública por eso llama a construir acuerdos y respetarlos nos dan la oportunidad de coexistir en paz y armonía entre todos y así es como ejemplifica cómo debe de mantenerse cada puesto que tenga permiso por parte de la alcaldía increíble porque pues lo que va a tratar porque lo que está ocasionando es que caigan las ventas de estos negocios que pues obviamente todo este rotulado que tenían es debido a que tuvieran más oportunidad de ventas esa es la la función de una publicidad y por eso dan segura dice es decidido emprender una campaña iconoclástica contra la gráfica popular contra la gráfica popular le recordaremos por eso y por más una showman que una política y pues Sandra Cuevas estuvo aún así muy activa en las redes sociales respondiendo a todos los que no estaban de acuerdo sin embargo también subió esta imagen donde dice que doña Josefina las ofertas laborales a sus 56 años no existen sobrevive gracias a ese puesto su única fuente de trabajo y su vida el cual solicitó que pintaran y colocaran el logo de la alcaldía Cuauhtémoc y adecuarse al orden y disciplina de este nuevo gobierno esto si realmente es una verdadera dictadura tan alegre se ve doña Josefina al lado de la alcaldesa de la Cuauhtémoc así de increíble por eso los usuarios de redes y pues también habitantes de esta alcaldía dicen que lo que no entiendo es su idea de orden y disciplina me la podría explicar aclaro no me escondo detrás de un teléfono ni nada soy habitante de la delegación y me parece un atentado contra la cultura popular la atrocidad de homogeneizar los puestos y Sandra Cuevas responde nuestro gobierno ha creado un reglamento para ordenar el ambulantaje y generar una mejor imagen urbana además de un padrón de comerciantes que jamás se había promovido la perspectiva con que se mira este asunto desde otras alcaldías no es la misma que se vive en la Cuauhtémoc así se la sacaba esta alcaldesa quien también Salmerón Cristina dice por eso justamente se resignan a las órdenes que da la alcaldía porque si no pintan su puesto como ustedes les ordenan y se revelan a sus acuerdos corruptos pierden esa única fuente de ingresos si te consta algún acto de corrupción en Cuauhtémoc denuncia y presenta las pruebas de otra manera estás haciendo declaraciones falsas lo cual es un delito saludos le responde Sandra Cuevas sin embargo pues también acusaron de que pues esto es esta medida que tomó Sandra Cuevas realmente se las están cobrando a estos locatarios que además les estaban cobrando 15 pesos por pintarles sus puestos de blanco y colocarles este este logo de la alcaldía pero pues fíjense Sandra Cuevas dice 15 pesos por pintura e imagen que baratos saludos así de vergonzoso es esta esta señora del PRIAN de los traidores del grupo de traidores a la patria que no hacen más que estar fastidiando al pueblo el monero hernández también dijo Sandra Cuevas se supera cada día el programa contra el arte urbano en la alcaldía Cuauhtémoc es un atentado porque además no sólo se fue contra puestos pregoneros también se fue contra este mural uno que pues se ve que es parte de la cultura mexicana como bien dicen y miren cómo lo dejó así lo pintó de naranja café un color horroroso a diferencia de esta imagen donde vemos el mural que llama la atención que tiene una mejor vista la verdad que no sabemos que tiene en la cabeza esta señora que da vergüenza tener este tipo de de gobernantes lo de los rótulos de la alcaldía Cuauhtémoc es el epítome de la ignorancia gobernando pobre país nuevamente viendo cómo se quedó la imagen ya pues más triste realmente una imagen muy triste ver que los puestos de comida donde podemos ver que pues le echaron ganitas ahí la creatividad del mexicano el populacho y que tengan que ponerle esto la verdad que parece propaganda política en lugar de tratar de buscar una mejor imagen a las calles de la Cuauhtémoc la verdad es que los rótulos son mucho más diseños bonitos y chistosos como dice aquí expansión son memoria visual y lenguaje histórico de la Ciudad de México y vean este otro puesto el antes cómo estaba este dibujo esta imagen colorida realmente llamando la atención de todos los que quisieran pues comerse un taco en estos lugares sus alimentos y miren cómo quedó después ya con el nuevo logo pintado de blanco o sea se podrá ver quizás más estético si quieren verlo así pero la verdad es que es una imagen muy triste ver esta situación que está llevando a cabo esta Sandra Cuevas por eso dice David Lespar esto es un crimen es un crimen que haya pintado este mural y Natalie de Rosas y si en vez de pintar ese hermoso mural manda a reconstruir el mercado de San Cosme digo está en la alcaldía y tiene años que los locatarios tienen que vender en la calle porque nadie ha hecho nada por él o eso no aplica la nueva regulación porque está en ruinas y como les dije Sandra Cuevas muy activa en redes sociales contestando a todas estas críticas y quejas de los mismos ciudadanos que viven en la Cuauhtémoc pues las dos personas que permitieron que se eliminara ese mural ya no trabajan en la alcaldía por otra parte ya se acordó con el artista otro mural pagado con recursos de esta administración saludos la invito a que se dé una vuelta por el mercado para que tenga mayor información y pueda ver los avances habría que investigar y checar ese mercado en qué condiciones está porque seguramente pues ahorita aquí lo pone pero no necesariamente creemos que se encuentre en buen estado como para que puedan ya ser un mercado funcional pero la verdad que causa conmoción entre los ciudadanos esta medida que tomó Sandra Cuevas oiga Ricardo Monreal ya que nos enjaretó a Sandra Cuevas explíquelo un poco de cultura urbana y contemporánea de que los rótulos que borró impone y unilateralmente son parte de la memoria urbana y vecinal son parte de la identidad la voz de la alcaldía explíquele ya estas súplicas a Ricardo Monreal pero pues que que le van a pedir a a Monreal sobre todo que pues están coaludidos y pues ya vimos que hasta incluso Monreal está siendo financiado por esta propia alcaldesa en su campaña rumbo a la candidatura presidencial por parte de Morena imagínense de de dónde están sacando esos quince pesitos parte de ellos seguramente esos quince pesitos que le están cobrando a los locatarios para pintarles y ponerles el logo de la alcaldía seguramente son para la campaña de de Ricardo Monreal y así de nueva cuenta vemos cómo se destruye y nuevamente los usuarios diciendo que es triste ver esta situación esta cómo acabó y destruyó esta imagen este mural que es parte de la cultura mexicana que se encontraba en la alcaldía Cuauhtémoc pregoneros de verdad que la gente está indignada pero pues esto es lo que se logra al darle el voto a estos preanistas sobre todo a esta esta persona que ya hemos visto que en tan solo en menos de un año cuánta polémica ha generado pero lo que nos queda claro definitivamente es que este si es un gobierno autoritario no como el que critican a López Obrador que aún así digan que es autoritario represor la verdad es que por eso siguen hablando y si hoy pueden criticar a un presidente de México es gracias a la libertad de expresión pero ni hay que desgastarse con estos opositores derechosos traidores a la patria porque ya sabemos cómo piensan y que simplemente no van a entender así que por eso les exhibimos estas medidas que está tomando la alcaldía Cuauhtémoc con Sandra Cuevas quien de verdad le está dando una pésima imagen a esta parte de la ciudad de México pues pregoneros hasta aquí la nota para ustedes espero que el video haya sido de su agrado si fue así los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y también ayúdenos a compartir este video con sus amigos para que hagamos crecer esta comunidad por mi parte es todo y nos vemos en una próxima videotransmisión es cuanto pregoneros y y